Belán Cazar, Academia de Modelaje, Belleza, Moda, Estilo, La Combinación Perfecta, Presenta Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Todo este público venezolano, bienvenidos a NotiBeca. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, sabemos que a todas las mujeres venezolanas, generalmente a todos nos gusta la moda y en este programa nos tomamos un espacio para hablar de la moda. Precisamente este evento se llama, ¿cómo se llama el evento? La profesora dice Ander Salón de la Moda. Ajá, sí lo sabía. El Salón de la Moda y le vamos a presentar, van a ver modelos, van a ver modelos grabados y no grabados, diseñadores de moda, a ver, cuéntame un poquito de eso. Bueno, se dice que el Salón de la Moda se realizara el 15 de febrero en el Centro Comercial City Market, queda en una sabana grande. Se dice que va a estar muy bien presentado, este, su director va a ser el profesor Hernán. Y tenemos una invitada especial. A ver, aquí nos presentamos a Oriani Vivas. Mucho gusto, Oriani, ¿cómo estás? Un gusto, chévere, súper bien. ¿Y a los nervios? ¿Cómo están? Súper, ahorita están súper calmados, gracias a los profesores, que han sido de mucha ayuda para calmar los nervios. Y a ver, cuéntanos, ¿quién te va a estar vistiendo ese día? Bueno, a mí me va a estar vistiendo Gabriela Fernández, ya que he tenido, es una excelente diseñadora, ya que he tenido la oportunidad de trabajar con ella en dos eventos más. Una empresa excelente, sí. ¿Y cuánto van a estar con esas entradas? Esas entradas estarán costando 250 bolívares y las podemos conseguir en la Academia de la Cáncer. Yo lo he comprado a la mía. ¿Y ustedes, chicas? No, esto tampoco. Estoy ayudando un poquito. Ah, sí, bueno. Me dijeron por ahí, escucha un chisme, y que esa caden... en la Academia iba a ser eso sobre los niños con cáncer. ¿Qué piensan ustedes por ahí escuchar? Ay, es muy bueno, así le podemos dar, como quien dice, un día más de vida a esos pobres niños. Claro. Bueno, ya he escuchado por ahí unos ciertos chismes y que se van a quedar todos a la vez. Ay, no quiero que sean así. ¿Quién dice eso? Yo le pido algún ayudo para los niños con calles Bueno, y para terminar Nuestras cuentas en Twitter Arroba Michelle23 Arroba Marirayani Arroba Oriana331 Y arroba Karin y Somero Para culminar Espero que... Bueno, para culminar Le pedimos unas felicitaciones Y gracias por haberte tomado un poquito de tiempo Y bueno, esto fue todo por hoy Nos vemos el próximo sábado Arroba Noti TV La cuenta de Twitter Bye